El corazón, su milagro se hace, no manda la mano a ti Lo hará un carnet de vida, que tu recuerdo es tu amistad ¡Eh! Dime si quería, o que pierda el hecho de tu inmensidad Pero el negro del mar, o que no muera, el carnet Como a quera, que una gente más alta Como mi jovenado, oh no yo no yo no yo no yo no Yo no, yo no yo no, yo no yo Yo no, no yo, yo no y yo Yo, yo, yo no yo No, no, no. No, no, no.